Oye, Toño, fíjate que y grábeme, don David, grábeme, por favor, don David. Creo que es importante decirlo en este momento en que la derecha mexicana, tan alejada de la gente de a pie, la gente del pueblo, le rinde pleitesía a personajes de alto pedorraje, de la alta sociedad de alcurnia española. Recordar lo que dijo la Gilbertona, no? Hace unos días yo rescataba de redes sociales esto porque de alguna manera Gilberto Salomón Vázquez, mejor conocido como la Gilbertona, representa también a muchas personas que se expresan así, piensan así y ya le voy a contar también una triste noticia. ¿Para qué la misma tan chingando a su madre votaron por López Obrador y lo quieren sacar? Tan pendejo la gente pendeja. Así es. A toda la gente le ayuda porque lo quieren sacar. Así es. Porque no es ratero, ¿verdad? Exactamente. Porque fíjate, mira, le dan a los niños mal, le dan a madres culiadoras, a las solteras. Le dan a los ancianos. Y a los de la prepa. Y a los de la prepa. ¿Qué? ¿Qué? Yo si voy, les voy a decir. ¿Para qué es hijo de la chingada lo quieren quitar? Yo si les digo allí. Así es. Gente aquí que la chingada pendeja. Han de ser los mismos cabrines. ¿Sí? ¿De dónde vas? Aquí, ven aquí. Y estaba buscando en medio de los diálogos, de los comentarios sin censura, Toño, el momento adecuado para decir que en paz descanse la gilbertona. Hace unos minutos, en la última hora, se informa que ha fallecido a los 88 años de edad. Este reconocido influencer de la comunidad LGBT que se volvió tendencia en TikTok por sus expresiones, por su forma de hablar, por su claridad, muy al estilo del norte. Así como hablamos muchos de Sinaloa y Sonora. Habrá quienes digan que no hablan así, pero sí. Hay muchos en el norte que somos muy majaderos. Y bueno, hoy hasta en un comunicado, con un comunicado oficial, ya le mandé a don David el comunicado oficial. Hoy, 14 de marzo, dice, nos despedimos de Gilberto Salomón Vázquez, la famosa gilbertona, quien a los 88 años de edad deja de latir ese corazón que nos entretuvo tanto con sus ocurrencias y enojos. Muchos dirán, oye cabrón, pues si no es ventaneando o venga la alegría o como se llamen estos programas de chismes. No, en realidad es reconocer a la gente de a pie que se identificaba de alguna manera o que se divertía con la gilbertona y que tenía estos momentos de claridad, creo yo. Así lo entiendo yo. Y bueno, pues tristemente confirmamos lo que se venía mencionando ya en los últimos días, su mal situación, su situación de salud delicada. Y hoy les confirmamos que ha fallecido y pues nos quedarán sus bromas, sus mentadas y sus videos ahí en las redes sociales para recordar a la gilbertona, un personaje de abajo, de la gente de a pie. Y bueno, que seguramente también despreciarán esos que no comparten sus opiniones. Pero bueno, ahí le dejamos esta triste noticia que descansa en paz. Quien llevara por nombre Gilberto Salomón Vásquez, mejor conocido, conocida como la Gilbert. Influencer. Y eso es lo que le hace inmortal a la gilbertona. Fíjate cómo es que estas reflexiones muy, muy profundas, a lo mejor con un lenguaje florido, altisonante, pero muy, muy cercanas a la gente, muy en contra de la desigualdad van a van a mantener en esa la inmortalidad a la gilbertona por siempre. Va a ser va a ser inmortal gracias a esto, gracias a lo que nos compartió en las redes sociales. Si no así, personajes que para que vamos, se sienten mejor que nosotros, que han hecho ahí planteamientos muy, muy absurdos, que se burlan por no pagar impuestos, por ejemplo. Que van a ser recordados como la peor mierda de las mierdas, ¿no? Este es el caso de un, pues, una heroína del pueblo, ¿no? Que en paz descanse. Por supuesto que nos unimos a la pena que embarga el fallecimiento de la gilbertona. La gilbertona al inmortal, quiero decir yo hoy. No dejaremos de escucharle, de verle en las redes sociales.